A ver. Si, es un juego. Tu, tu juegas así. A ver. De un niño. Si, un niño. Ajá. Que te buscando. Si. Tu, tu, tu... ¿Puedo hacer este? ¿El que? Si, es Para arriba Para este lado Para acá ¿Puedo hacer este? ¿Puedo hacer este? ¿Puedo hacer este? No, no No, no No, no ¿Qué? ¿Puedo hacer? ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo?